Veo, veo que ves Todo depende de que quieras ver Piénsalo bien antes de actuar Si te enamoras te puedes lastimar Oye, escúchame bien Respira y deja de temblar cual papel Si crees que sí, vuelve a intentar Y no te rindas ni por casualidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a inventarlo Otra vez Tú puedes Otra vez Si quieres Veo, veo que ves Olvida todo y díselo de una vez Si crees que sí, no puedes fallar Será tu sueño hecho realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siente, tú puedes volver a inventarlo Otra vez Otra vez Tú puedes Otra vez Si quieres Lo sé Y tú sabes Y tú sabes Y tú sabes bien que si lo sientes Vas a usarte Entonces sí, no puedes fallar Lo que no te rindas ni por casualidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre Siempre Tú puedes Volver a inventarlo Siempre Otra vez Tú puedes Otra vez Si quieres Te much easier Tienes 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 going Lampu Hermene frustrisa Y Tienes fusel 钱 ego Tienes vap